Es un pueblo combativo, por lo tanto nos sumamos a esas voces, no más Trump y con ello no más agresiones, no más injerencismo. Dejen a Venezuela en paz. Nosotros hemos decidido la vía democrática, constitucional, pacífica. La oposición venezolana desde hace rato rompió las reglas del juego y recientemente, hace pocas horas, hemos presenciado uno de los hechos más graves. ¿Por qué graves? Porque la derecha viene articulándose con grupos paramilitares, grupos del narcotráfico para provocar hechos de terrorismo. Y quiero significar esto porque son muchas las acusaciones, las infamias, las manipulaciones que se han levantado contra muchos dirigentes de la revolución y que han provocado amenazas, supuestas amenazas, pretendidas persecuciones y órdenes de captura, calificándonos de todo. Y resulta que hace pocas horas vimos al narcodiputado Guaidó retratado con una banda terrorista, narco paramilitar de las más peligrosas y sanguinares de Colombia. Ahora todo el mundo calla, es un escándalo internacional y hay que recordarle al país, hace pocos meses, exactamente en marzo, fue capturado el principal jefe de esa organización narco paramilitar, aquí en Venezuela. Y su captura sucedió luego de la delación del hoy detenido Marrero, director de despacho de Guaidó. Y luego, luego aparecen estas fotos, y como dice la canción, no fue una, ni fueron dos, fueron tres, cuatro y muchas fotos del narcodiputado abrazado con los narcotraficantes paramilitares colombianos en territorio colombiano, amparados por la oligarquía colombiana. Y digo grave, porque nosotros no vamos a aceptar que aquí la derecha venezolana imponga lo que se impuso en Colombia, la narcopolítica. Ellos son los corresponsables de la violencia criminal que hay en Colombia. Y nosotros saludamos las valientes declaraciones del Ministerio Público y del fiscal Tarek William Saab, y que se investiga a fondo, y que la justicia más temprano que tarde llegue, llegue y enfrente a estos narcotraficantes. Tanto daño le han hecho al país. Nos acusaron a nosotros sin ninguna prueba, solamente falsos positivos. Y resulta que ellos son los verdaderos narcotraficantes. Los que están detrás del narcotráfico en Venezuela es la derecha venezolana, dirigida por Guaidó, que más temprano tendrá que ir preso para que rinda ante la justicia todo el grave daño que le ha hecho a la nación. Pero mientras tanto sigamos firmando. Mañana 15 concluye... 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 Concluye...